Estamos otra vez en el mismo lugar Sufriendo por lo mismo Cuando vas a parar O viejo corazón Me dejaste engañar Sé que vas a llorar Tenemos mala suerte Con cosas del amor Tenemos que ser fuertes Y aguantar el dolor Tienes que reponerte Y volverte a enamorar O te voy a cambiar Y voy a mandarte a ser Un corazón de oro pel Para que aguantes todo Lo que le quieras hacer Fallamos corazón Volvimos a perder No lo puedo creer Yo juego limpio y sano En cosas del amor Yo a ti te di la mano Te di besos y calor Tú en cambio me engañaste Me causaste dolor Me saliste la peor Tenemos mala suerte Tenemos malas suertes En cosas del amor Tenemos que ser fuertes Y aguantar el dolor Tienes que reponerte Y volverte a enamorar O te voy a cambiar O te voy a cambiar Y voy a mandarte a ser Un corazón de oro pel Para que aguantes todo Lo que le quieras hacer Fallamos corazón Volvimos a perder No lo puedo creer Y voy a mandarte a ser Un corazón de oro pel Para que aguantes todo Lo que le quieras hacer Fallamos corazón Volvimos a perder No lo puedo creer